...para que la gente baile, para la familia Nava, para el famoso Lepra, para la Barre, el Tatema, el Burro y la Habana de Santa Marta, que ya nos acompaña. ¡Vamos a ir a bailar! Vamos a recordarles que nos vemos el 24, allá en los carnavales de la Martín Carrera, la organización Pache se viste de lujo, con la presencia y participación del sonido, el Berraco, mi gran amigo Jorge, la voz del barrio, para los chaquilocos, para Shakira, para el Willy, para toda la banda que nos acompaña, en esta ocasión para los niños de la 12, para los perros muchis, niños sin amor, niñas rebeldes, el perrito y la hermosa Mari. Vamos a dedicar ese tema a algo sabroso con las guitarras que están poniéndose de moda en todas las cabinas móviles de México, y hoy queremos dedicar ese tema a la gente que le gusta a la música con sentimiento, al Perú de mis amores. ¡Vamos a ir a bailar! La segunda parte de la Sinfonía de Amor, dedicada para ustedes. Vamos a dedicar ese tema, se llama Las Guitarritas, hoy para el 14 de febrero, Las Guitarritas del Amor. ¡Vamos a ir a bailar! ¡Escucha el sentimiento, mi hermano! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Richard TV! ¡Toda la organización para el Chulocos! Para Ceci y Chori, para Mara y el Mercho, para Carlos Kiko, y Caralito Oscar. ¡Toda la bandota que nos acompaña! Para el metro de Santa Catarina, que domina la organización de CETES. Romar y Beto, y hoy en Yoyo, Chiqui, Seyes, Taler, Perro, O.N. La Plata, para el Macho y el Chícaro, de Paula, Benén, Rosario, de Sitia, y en la Ju, el Pequeno César, de CETES, Blanquies, Tórpulos, de Cristo, Tantosas, Luz, Ángeles, Areve, Catatas, Santosas. Esta es una guitarra peruana, con las guitarritas, con amor. Esta noche, Rally Pien. Así se llama, CETES, Dixos, Romar y Joshua, para Beto y Kere, a Deni y el Chícharo. Eso se llama, si mi carnalito lo siento. Llegar a los malditos tú. La guitarra peruana, guitarra del amor, guitarra sabrosa. Toda mi gente de Cascua para Hidalgo. La bacha, publicidades, publicidades, cabotinos. Toda la batota de los raponientes. Cholo. Todo el barrio de la Cruz, la organización. Agres María. Tomal y Tanto. Eso. Mira qué sabor, mira qué sabor. Porque todo eso vamos a comprar. Nuestro saludo queremos escuchar. Llegaron los aguas más de producción de Dalito. Llegaron haciendo Rally Mix. Mastecillos de suco. Mi caralito. Mastecillos de suco. 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 Bárbara. Mastecillos de suco. Mastecillos de suco. Llego para Magi. Por mucho, mucho amor. Siempre con los primeros. Y la organización para Maralactina San Felipe Tescoco. En parte de Omar. Sale bonito, sale. La organización De Rincuentes. Toda mi banda que nos acompaña Para Leo, Chiquis y Tunaquí Para el amor de mi vida Iberi Y mi pequeña Jimena y Aminé Toda la organización Chepasiel nos acompaña Así se llama Para Jesús Astoria City en la rupa Llegaron todos mis aijados En el encabina Rolimí Niños sin libertad La gatita Morena Con Luca presente Para el Drogas El asinchado El dinero Claro sin dinero yo prefiero el amor del solidero Rolimí Para Juan Roja y Luis Toda la familia Quinar Armando Gutiérrez Llegaron todos mis aijados Llegaron todos mis aijados Ahí está la magia de los ritmos Para toda la familia mágica que nos acompaña En serio Checa La loca de Agotón para Hidalgo Llegaron todos mis aijados Llegaron todos mis aijados En el encabina Rolimí Estas son las guitarritas del amor Buenas guitarritas en ese canto Serene Febrero Maralitos de Alasahí Para Jesús y Manuendo Soy Alex Otra Organización Los Chemos Guitarra Peruana Ese soy yo El Rey del Chirone Y suena Vamos a bailar Vamos a ir recios Para la organización Black Mouses Para Suadilo Caracas Para Jesús Danza Hoy con Relly Mix Así se llama, así se llama Saludos a la arena En los chicos callejeros Ya les mandamos un saludo Salud En el cabino Relly Mix Guitarra su sabor Se va Mira que ya se va Así se llama Dedicado para hacerle señoras y señores Al el gato para Misael, Valencia Para el jamón, para el pompa Para el chaparrito Josué Y la banda de los guaponetes Desde Coajimalpa Hola, mira que ya se va a hacerle jala